hola a todos hoy voy a mostrar un panel solar que yo recibí para digamos creo que va a estar muy útil para otras personas también por eso voy a abrir esta encomienda para ver qué tenemos adentro ya dije que es una panel solar que yo quiero usar para cargar mi teléfono cámara con que estoy filmando vídeos cuando estoy pescando algunos lugares digamos cuando pescas no hay ni electricidad y es problema cuando mi pilas en cámara se termina y no puedo seguir filmando más por eso vino así empacado bien con este material para que no se rompe donde compre voy a dejar un link abajo de este vídeo ahora vamos a ver cómo está este panel acá vino también de donde compre sitio es esto mal.com abajo igual voy a link directamente a estos productos voy a dejar no pero quería abrir primera vez con ustedes o mira paneles así bastante divertido colores tiene como para camping como para pesca viste no ocupa no ocupa mucho lugar es como así esta cinta que se cierra bien bueno ahí está panel directamente y cable usb entonces cuando tiene cuatro sesiones y un cable usb para conectar después cuando voy a pescar voy a probar cómo se carga porque ahora justo no tengo sol por acá para probar pero después voy a usar en camping voy a usar en lugares de pesca mira se conecta así se conectas tu teléfono y pones y así de esta manera de esta manera oh mira ya me dice que está cargando viste no sé de dónde viene puede ser que tiene alguna carga inicial pero mi teléfono ya dice que está cargándose mira 81% está cargándose entonces esta panel que puedes en mochila colgar directamente cuando estás caminando colgarse en una mochila atrás para que recibe sol luz de sol energía solar y carga tu teléfono lo mismo voy a usar para mi cámara go pro con que estoy estoy filmando vídeos por eso podría mostrar esto y a ver si alguien también gusta idea esta para tener energía para teléfonos en lugares de pesca o camping bueno es esto un gadget digamos para mí un gadget más entonces donde comprar dejo link abajo yo compré acá chao y hasta el próximo vídeo